Hola, buenas tardes. Gracias Ivonne, pues eres maestra penalista, criminóloga, con maestría en administración pública, investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y te pregunto Ivonne, ¿cómo ves el tema de este acuerdo que se ha publicado hoy en el diario oficial de la federación? Pues era algo que pienso que se veía venir, porque ante el aumento de la criminalidad que se da por el encierro, el reacomodo que hay entre todos estos delitos que se van a dar, pues era algo que se esperaba. Además, es consecuencia también de una añeja discusión de la ley de seguridad interior, y si iban a entrar las fuerzas armadas a apoyar tareas de seguridad, que anteriormente a toda esta transformación ya venían haciendo determinadas tareas de seguridad pública, pero era algo esperado, pero también es algo sorpresivo. ¿Preocupante también, Ivonne? Pues tendría, para dar una respuesta, tendría que estudiar más a fondo el acuerdo. Nos preocupa que, por un lado, que por un lado se les dé a las fuerzas armadas funciones de seguridad pública, pero por otro lado, pero no son en partes, porque dice el acuerdo que seguirán las atribuciones de la Guardia Nacional, conforme al artículo noveno, pero exceptúan fracciones. Entonces, hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no y que pueden ser contradictorias con ellas mismas, ¿no? ¿Qué pueden hacer ahora las fuerzas armadas de Novedoso a partir de este acuerdo? Pues pueden hacer detenciones, por un lado, pero por otro lado, hay una ley general de detenciones que también salió igual que, salieron tres leyes, la ley nacional del uso de la fuerza, la de la Guardia Nacional y la de detenciones. Entonces, la de detenciones te dice que vas a hacer un registro, que todos los actuantes de seguridad pública, todos los agentes de seguridad pública que realicen detenciones, van a tener que subir inmediatamente ese registro de esa detención a un registro y que ese registro va a ser público y que va a poder ser consultado por la ciudadanía. Esto por la cuestión de desaparecidos, ¿no? O sea, a ti se te desaparece una persona y entonces vas a poder accesar a ese registro de detenciones. Pero este acuerdo exime a las fuerzas armadas de realizar cualquier informe y cualquier registro. O sea, que si hace detenciones, no va a tener la obligación de realizarlo en ese registro. O sea, las fuerzas armadas, un soldado, un marino pueden detener a alguien por el asalto a una tiendita, por ejemplo, y no reporta a quién detuvo ni cómo lo detuvo. No es que no lo reporte, sino que no hace el registro. O sea, no tiene obligación de registrarlo en el registro nacional de detenciones porque el artículo, la fracción que lo obliga del artículo noveno no se ve eximido de esa facultad. O sea, porque va a poder realizar funciones de seguridad pública, pero no de prevención del delito. Va a poder detener, pero no está obligado a hacer el registro de detención. Sí tiene que ponerlo a disposición. Sí tiene la obligación de ponerlo a disposición de la autoridad, pero no a tener su registro inmediato. Mira, para darme entender, por ejemplo, un policía detiene a personas que asaltaron una tiendita, como dices. Entonces, inmediatamente tiene que hacer ese registro de esa detención. Sí, o sea, está implicado en el delito, no está implicado. Es para que haya un registro de a dónde, a dónde va a ir detenido, este, quién lo detuvo. Oye, pero eso es muy grave porque en la historia de los ejércitos en todos los países sucede que con frecuencia detienen a la gente, la tienen en cuarteles, en lugares clandestinos y los reportan horas o días después o no los reportan. Aquí es registrar. O sea, no registrar. Tú lo estás diciendo como reportar, porque reportar es reportar a una autoridad inmediata. Aquí es un registro nacional que es público y que tanto, que es para todos, precisamente, es un adelanto que dio este nuevo gobierno en materia de derechos humanos. ¿Hay otro punto que te preocupe así, de manera grave, de lo que hasta hoy se ha publicado? Bueno, pues, este, bueno, y nada más para terminar la idea, al no registrarlos va a haber una incertidumbre con las personas desaparecidas. Pues sí. Porque hasta que los, este, pongan a disposición es que la autoridad que lo pongan a disposición verá si los registra o no, porque va a haber entonces mucha incertidumbre entre, entre las dos, este, entre los dos agentes que colaboran, la Fuerza Armada y la autoridad ante quien lo pone a disposición y el tiempo que transcurra, como dices, o sea, viéndolo negativamente, en sentido negativo, es así, ¿no? O sea, oye, pueden suceder días y eso, ¿no? O sea, viéndolo desde un sentido positivo de que se va a hacer exactamente conforme a derechos humanos y se va a presentar, eso también puede tardar horas y esas horas pueden convertir en un día, dos, que la persona, sus familiares, o eso van a estar en la incertidumbre porque no tienen la obligación de registrarlo. A mí se me hace que eso tiene que ser muy claro, que sí tengan que hacer registros y informes, porque no están obligados a hacer ningún registro ni ningún informe. Igual con todos los objetos de, este, que encuentren en caso de la realización de un delito, o sea, también, o sea, esa es una cosa que, que, este, que tienen facultad de, de, de hacer la cadena de, 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 de custodia, pero no para recolectar. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tener que estar resguardando una escena de un, de un delito? Entonces, lo principal es en, en las tareas de investigación, que los eximen de, de, de las tareas de investigación del delito. Otra cosa es que no pueden intervenir ni en, 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 en asuntos de carreteras federales, aeropuertos, ni migración, en materia de ayuda pública, que, que, que también son de las fracciones que, que, que le competen a la Guardia Nacional, o sea, siempre carreteras y aeropuertos, pues lo ha visto antes la, la Policía Federal de Caminos, después la, la, este, en la División de Seguridad Regional, y ahora, pues una División de Seguridad Regional de la, de la, de la Guardia Nacional. Y esto, este, las Fuerzas Armadas quedan eximidas bajo este acuerdo. Sí. Porque las, que los obligan, los eximen de, de ver estos asuntos. Bien. O sea, que sí y no. Bueno, pues muchas gracias, Ivonne Olvera, por esta oportunidad de dar un repaso, eh, inicial a este tema en el que seguramente habremos de intervenir y abordar un poco más adelante. Por esta ocasión, gracias, Ivonne Olvera. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Sí hay mucho que analizar. Sí. Y, y ver con detenimiento, porque ahorita es, es, es muy apresurado. Sí. Pero por mientras, esta es una primera oleada. Gracias. Gracias, al contrario. Gracias. Bien, pues.